Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de Hazel MC TLP Premium, como no Premium, en la descripción. Bueno gente, primero que nada, muchas gracias a Godos y a Yamotin por darme partner en su servidor, de verdad se agradece muchísimo. Y además gente, elegí venir acá a Hazel porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta y me lo pidieron bastante. Y muchas gracias por la gente que me apoyó en el video anterior, gente dando mi explicación de por qué me salí de Holly. Y para la gente que dio dislike, bueno brothers, no todo se puede en la vida, cada uno tiene sus decisiones, así que bueno, muchas gracias también por haberme mostrado que no les gustó la decisión de alguna manera. Y pidamos por este nuevo perder una meta de 10 likes, ya saben gente, a mi me ayudan muchísimo para que se recomienden los videos, sus likes. Bueno gente, en la tienda de Hazel tienen mi código de cuento que es TOBYM9 como lo están viendo en pantalla, ahí pueden tener un 5% de descuento en cada compra, así que ya saben, si lo quieren usar lo tienen ahí. Y chavales, también me ayudan mucho si entran a HCV y ponen así, barrita support y me eligen a mi gente, así que ya saben chavales. Y si no estás suscrito, brother, tenemos una meta para fin de año, llegar a los 5.000 subs, así que me ayudas muchísimo suscribiéndote. Y sin nada más que decir, los dejo con la intro. Adiós. Más amores, falsas ilusiones, las que me brindaste con todas tus malas intenciones, querías jugar conmigo y para aún. Así que la verdad estaría bueno meternos en su base, pero si el chaval quiere empezar peleando afuera de su base, la verdad, yo no me voy a quejar. No, mirá el huevo ese que me tiró, tengo que aprender los partner items de acá. Las operas que le sacamos el casco, le sacamos el casco, ahora en un poquito se le va a salir, se le tiene que salir casquitos. No, se los puso así en un segundo, boludo, me recagó, me recagó, la verdad, la hizo bastante bien el chaval. Vamos a tirar, mirá, tenemos este item también, que la verdad me dijeron que está bueno, da forcita, sí, perfecto, que da forcita, que no va a dar forcita. Mirá, se murió, se murió, ay, casi se muere el chaval, la pasa mal, la está pasando un poquito mal, digamos, la está pasando un poquito mal, yo tengo mi Sharnest 3, tengo este, este el combo ability. Ahí está, me tiré el combo ability, me cagó a palo, me cagó, no, pero es el mejor de su casa, no me dejó pegarle un solo gis con el combo. Pero bueno, ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí, perfecto, tenemos el combo ability, el combo ability, va, no me llegan mal los efectos del combo ability, boludo. Se cayó la trap, decime que se murió, no, no se murió, what the fuck, gente, de suerte no se habrá muerto. Tenemos pocketbar, perfecto, no, mirá lo que es acá, mirá lo que es acá, está dead, está dead, pocketbar, 12 segunditos de fuerza, 12 segunditos de fuerza, tenemos que aprovechar cada hit, tenemos que aprovechar cada hit. También se tiró el pocketbar, también se tiró el pocketbar, lo voy, curso D, curso D, ahí está, listo, listo, cuidado, cuidado, tenemos que tener cuidado porque él sigue teniendo fuerza 2, sigue teniendo fuerza 2. No, ahí está, ahí está, la estoy pasando bien ahora, ahora sí, la estoy pasando un poquito bien, ahora sí, la estoy pasando bien, perfecto, perfecto, quiero, no, tengo cold down 4 minutos del swap de rats, gente, tengo cold down 4 minutos. El curso D no tengo tanto cold down, digamos, no tengo tanto cold down. Ok, me poteé, me poteé, no se poteó, no se poteó, no se poteó, sí, que no se va a potear, que no se va a potear. ¿Esta todavía la tenemos? No, no, no tenemos, tenemos cold down, tenemos cold down, me gasté todos los partner items re rápido, gente, la cagué. Ay, me pegó eso, no, 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 le tiré el curso a cualquier lado. Ay, gente, tengo que acostumbrarme un poquito a los partner items, digamos, también se comió manzanita, tengo las últimas dos posiones, me va a sacar el cajón. ¿Tengo más posiones? ¿No tengo más posiones? ¿No tengo más posiones? ¿No tengo más posiones? Tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado con lo que hago. Ay, me rompí la espalda, me rompí la espalda. Tengo que comerme no, tengo que comerme no, tengo que comerme no, llegué, 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 llegué justito, llegué justito, perfecto. No, 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 no te escondás, no te escondás, no te escondás, cagaste, ya está, ya está, te regalaste, te regalaste, ahí está, se lo pegué, se lo pegué, sí, sí, que no, le rompió toda la espalda, le rompí, toda la espalda le rompí, perfecto, no tengo más posiones, no sé qué hacer. Vení para acá, rey, nos vamos a comer una manzanita, nos comemos una manzanita, tengo dos corazones, etcétera, no se dio cuenta todavía que no tengo más, no tengo más tiempo. A ver, este lo puedo tener, no, no lo puedo tirar todavía, no lo pude tirar, no lo pude tirar, vamos, tenemos la resistencia, tenemos que ganarle, tenemos que ganarle al chaval, fucking, fucking te moriste, te moriste, bro, bro, te moriste, tenés que aceptar, tenés que aceptar, le pegamos el curse, le pegamos el curse, se murió, por favor, por favor, bro, bro, por favor, morite, por favor, te lo estoy pidiendo con el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón me voy a comer manzanita por las dudas, listo, me comí manzanita, me comí manzanita, sí, le toquí la perla, le toquí la perla, no tengo poti, no tengo poti, gente, entiende que, no, no me digas que se comió no cheti, decime que eso no fue no cheti, boludo por favor, por favor, decime que no fue no cheti, me comí manzanita, listo, me comí manzanita, por las dudas, no, sí, 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 fue no cheti, fue no cheti, gente, no me la contener, no me la contener, team, gente, me voy a tirar un kit, me voy a tirar un kit, me voy a tirar un kit, me tiré un kit, me tiré un kit, perfecto, perfecto, no se me había ocurrido, no se me había ocurrido, ahí está, se lo peé, se lo peé, se lo peé, se lo peé, ojalá lo haya distraído con eso, ojalá, no, no lo distraje una mierda, listo, me comí manzanita, tengo tres coras, tengo tres coras, dale, fuke, morite, amigo, fuke, por favor, morite, papá, por favor te lo pido, no, 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 no se muere más, no se muere más, gente, no se muere más no se muere más no me la conté, boludo, cuántas pociones tiene el Fugged, amigo, cuántas pociones tiene, de verdad, un segundito de manzanita un segundito, me llevo a comer otra masita, me comí otra masita, no, me mató, boludo, me mató cuántas pociones tiene el Fugged bueno, gente, acá viene a campear a este chavalito Felipe, la verdad, hay como muchos chanchos por acá, digamos, de un spawner así que nos sacamos una fotito, Felipe 5, 4, 3, 2, 1, listo, arrancamos así nosotros también nos vamos a comer una manzanita, está bien está bien, no sabía que querías comer manzanita, bro no sabía que querías comer manzanita, digamos nosotros arrancamos por ahí, en un ratito se le va a salir el casco, la va a pasar un poquito mal si es que no se da cuenta, nosotros nos tiramos ahí forzita 2, no se le salió mal el casco, se lo puso inmediatamente, boludo, Felipe es crack, la verdad, es crack, no, poner estos parnerites, me quiere sacar mover el inventario, nosotros también se lo vamos a hacer, también se lo vamos a hacer, listo perfecto, me empezó a pegar con la manzana, cheta la manzana Felipe, bro, pero bueno, no la verdad que tengo, debería acomodarme el inventario gente, debería acomodarme un poquito el inventario, nos tiramos una posición, ahí está el 9, el combo ability, le tuve que pegar una piña, boludo, Felipe cuidado, no, al pedo, me comí la manzanita al pedo porque no me dio nada de fuerza, me dio nada de fuerza soy un boludo, pero bueno, me pegó con el huevito ese que yo me olvidé de traer, gente me olvidé de traer, debería acomodarme la hotbar porque va a ser medio complicado, me voy a confundir un montón, abrió un cofre ay, casi se muere, casi se muere me poteó él igual, así que se va a tener que potear dentro de poquito, perfecto, otro cofre listo, me poteó de nuevo, mejor tengo la espadita ahí y un poquito mejor ordenado las manzanitas, bueno, no están en su lugar, pero me sirven ahí, la verdad no me disgusta nos vamos a tirar dos pociones una manzanita, no sé que estará buscando los cofres querido Felipe, pero tenés que empezar a potearte un poquito, digamos que deberías empezar a potearte un poquito, se comió manzanita, la hizo bien, pero bueno, nosotros, uh, casi se me traba todo, gente, casi que se me traba todo, eh, ay, se le trabó todo, pobre Felipe, pobre Felipe, vamos a dejarlo esperar ahí que le vuelva un poquito y los trae vuelta, gente, se quedó todo tragado Felipe, pobrecito se quedó todo rip, si se le desconecta el logger, bueno, lo voy a tener que matar pero si no, lo voy a esperar, hay gente se le desconectó el logger, así que disculpame Felipe querido, pero te tuve que matar amigo, te voy a dejar tus cosas acá y muchas gracias por el pepe, se viene a campear este chavalito espero que no me haga 2 vs 1 ni nada por lo contrario, eh, la verdad estamos bien, digamos, estamos bien el chaval, no, espero que no me hagan 2 vs 1, nomás, escucho bastante portadores y como que me incomoda, digamos como que me incomoda por las dudas que me llegan ay, me están tirando weakness 2, gente me tiré combo, me tiré un combito ability me tiré un combito ability en los últimos 5 segundos de este le metí como 3000 hits así que me debería dar la forcita 2 perfecto, gente, miren la forcita 2 bien, bien, digamos que no sería lo mejor del mundo pero como me, que tengo miedo que me tiren otra vez weakness y que me mate, el chaval casi me mata ahí recién, no sé, saca mucha vida saca mucha vida, si no me equivoco debe tener un bar no me la container me están tirando weakness cada 2 segundos vaya a saber donde tiene condido el bar del chaval no, se tiró un combito ah, tiene el maje, boludo con razón, me tira un weakness 2 y contento, digamos contento no, no me la conté yo no lo vine a cambiar a este nah, me va a flechear con H boludo, acá nah, no, no, nah puta, yo vine porque el dinero no quiero que tu me hable de la fama pa' mi mamá quiero una mansión dale una prenda p По ayudarlo ellos saben que yo tengo hijos Bien o monies y mami